La Agrupación de la Abogacía Joven de Alicante ha celebrado el viernes 17 de junio su 50 aniversario, con una fiesta en el Real Liceo Casino. Durante el acto, los letrados Joaquín Galant y Manuel Caballero, que formaron parte de la primera directiva y fueron los primeros presidentes del colectivo, entregaron a la agrupación el acta fundacional original, por los que ésta se puso en marcha hace ya medio siglo. Bueno, estamos todos muy contentos de recordar aquellos tiempos cuando empezamos con la agrupación de abogados jóvenes, la actual presidenta, que me lleva todo muy bien, ha organizado un acto magnífico, estamos francamente contentos, demostramos una vez más que los abogados que participamos en la transición estamos vivos y pendientes todavía de que esto termine muy bien. Un documento que se ha cedido al ilustre Colegio de la Abogacía, ICALI, para que forme parte de sus archivos. ICALI colaboró en la organización del evento donde se contó con la presencia del decano del colegio, Fernando Candela, que recibió la histórica documentación. Se ha entregado una copia de estos documentos históricos a los miembros de aquella primera junta. La Agrupación Alicantina de Jóvenes Abogados es una de las más antiguas de España.